hola chicas bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en happy moments para ti pensando en ti el día de hoy vamos a hacer un diseño con cera con tela vamos a hacer un material reciclable para hacer un florero con un arbolito de durazno para que ustedes lo vayan siguiendo no les decía para comenzar entonces vamos a hacer este tipo de trabajo en la lata y vamos a ocupar tela esta tela la puedes cortar de diferentes tamaños y anchos por ejemplo aquí está más este les digo esto está más ancha que la que yo tengo aquí y vamos a ocupar lo que es el relleno el relleno o la guata cualquiera de las dos que hayan encontrado nos funciona perfecto va a quedar el relleno aquí adentro le puedes poner más le puedes poner menos dependiendo también del espacio que tenga tu cuadrito y de aquí lo vas a cerrar esquina con esquina y la otra esquina al centro y la otra igual al centro lo que vas a hacer va a ser un rollito en la parte de atrás y lo vamos a pegar este rollito y lo pegas con ayuda de tu silicón caliente solamente tengan cuidado porque luego si quema y muy feo ay yo y muy feo luego salen ámpulas mande sí también las bolitas sí también también puedes usarlo el chiste es tener el relleno y de diferentes tamaños para que ustedes lo puedan pues colocar entonces si lo haces con una playera gris pues obviamente van a aparecer rocas si lo haces con la media también le va a dar un efecto como si fueran piedras estas podemos sustituir las como las de río en lugar de pegarle piedras de río vas a pegarle bolitas así y las tienes que ir ajustando todas exacto nada más que al momento de que tú coloques las piedras de río a la lata si necesito que trabajes con un material o con un pegamento que se llama epópsico este nos va a resistir más a la lata porque si tú trabajas con este o con el resistor blanco o con el silicón líquido o a lo mejor con el de fantasías miguel todavía te lo bota por el peso de la piedra y para trabajar con las piedras tienes que tienen que estar las piedras súper limpias y no húmedas para que el pegamento se adhiera epópsico lo puedes conseguir en las lapalerías y también lo he visto en walmart es un pegamento que vienen como dos jeringas juntas entonces al momento que lo trabajas salen dos líquidos diferentes de las jeringas lo mezclas perfectamente y se lo pegas a tu este piedra eso normalmente también nacen para pegar las piedritas a los aretes y todo eso es un pegamento muy fuerte y muy resistente entonces nos sirve perfectamente para las piedras igual si quieres pegar las piedras a una base de madera también con ese no tienes el la preocupación de ahí se va a despegar o le va a pasar esto le va a pasar aquí no con ese pega súper bien y en las lapalerías normalmente lo venden se llama así pegamento epópsico sí ok igual nudito y vamos a hacerle el pegamento si ese material les digo hasta para los aretes por ejemplo cuando haces el vidrio fusionado y pegas el vidrio en los postes de los aretes con ese lo pegas y te resiste bastante entonces queda muy bien piedritas estas de diferentes tamaños unas más chicas unas más grandes y tenemos que pegarle todo aquí si te das cuenta no se alcanza a ver el el círculo de mi lata con las mismas bolitas que estoy haciendo es como con lo que voy a ir tapando esto también para evitar el el cortarnos que para trabajar con las latas les recomiendo que con una lija le quiten ese filo un pedacito de lija cualquier hija para quitar este filo que normalmente traen las latas no puede estallar entonces para que también no te quede exacto también o si quieres que no se vea aquí por ejemplo a estos pedacitos les puedes poner un un este listón le vas poniendo o listón de color de algún color en específico o el listón de yute o le vas pegando un pedacito de la misma tela que tienes aquí la doblas y se la vas pegando para que también te quede protección y no te lastimes esas ya son opciones para tapar por ejemplo el filo de la lata vamos a ir haciendo entonces las bolitas les decía de diferentes tamaños siempre nunca que queden iguales porque si no no se verían o no simularían piedras te digo ésta pues en color rosa no aparenta verdad pero una vez en color gris te digo las puedes pintar si no te gustó así hay en oro y se ven muy padres ya cuando preguntas que dices a no se me había ocurrido no si yo cuando las veía decía y esas son piedras se ven bien padres y pues las pintas pero ya cuando lo tocas y sientes aguadito dices ay eso no es piedra eso es otra cosa entonces te digo las vas pegando a diferentes niveles pero siempre hay que ir ajustando una con otra para que se vean igual les digo si compraron la pintura en plata que vi que muchas tienen en plata o en oro les queda padre voy a pintar este para que lo vean cómo queda y en aerosol es más fácil porque así ya lo cubres todo con la pintura entonces ahí nos dices hay no me no salió el relleno es lo que te va a hacer la la bolita o más grande o más pequeña para que tú le pongas bastante relleno sí pero te queda más fija este por ejemplo tienes que irle tapando los hoyitos y la media cortas ese pedacito y ya te va quedando fijo como que taparle los huequitos que le van quedando te puedes ayudar con la pistola de silicón que es el proceso un poco más rápido para pegarlo así ya no te tardas con este y aguas con lo caliente eso sí bueno un poco de silicón y lo vamos ajustando a las rocas de aquí te fijas va quedando de diferentes tamaños lo que sí es que te digo que el silicón quema y yo y yo y yo y se quemó la vez pasada la hora verdad también también sí 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 para que no se levantaran como espinitas como espinitas no 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 sí 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 le pones la pintura, les digo agarras tu botecito así, ya está todo pegado y con el aerosol vas a aplicarle directo para que se ponga del mismo tono por ejemplo, aquí yo ya había puesto tantitas crayolas esta crayola es de color rojo, es la cera que vamos a ocupar entonces estas crayolas les vas a quitar el plastiquito, todo este plastiquito que traen o el papelito que llegan a traer se lo vas a quitar y la vamos a poner a calentar yo aquí tengo una pequeña parrilla, en esta pequeña parrilla es donde yo pongo a calentar la cera o el jabón, cualquiera de estos dos productos esta parrilla pues obviamente no es a temperatura, sino que va calentando poco a poquito entonces tengo que fijarme muy bien que la cera no se vaya o empiece a brincar normalmente esto me pasa cuando la cera comienza a deshacerse, empieza a brincar un poquitito pero para checarlo pues hay que estarlo moviendo nada más voy a esperar a que se derrita y voy a empezar a trabajar con ella en cuestión frío, no tan caliente porque obviamente pues nos quemamos porque cera pero si voy a trabajar con ella directo cuando comienza a secar ven que luego la parafina va cayendo en las velas, es lo mismo que vamos a estar tocando con los dedos pero aquí yo les pedí hace ratito agua, de preferencia que esta agua estuviera fría van a tenerla en una tacita, es agua de la llave, normal, no pasa absolutamente nada y es donde vamos a estar hidratando nuestros dedos para tomar la cera entonces vamos a esperar a que se derrita un poquitito, no específicamente toda por completo porque si no nos vamos a quemar, entonces hay que irla moviendo y los colores, esto también puede variar, si el color no lo quieres en rojo le puedes poner un rosa, le puedes poner un amarillo, blanco, el color que a ti más te guste normalmente las varitas que vamos a hacer se podría decir que es como las flores de naranjo la flor de naranjo pues es en un tono rosa, puedes colocarle una roja o una rosa dos opciones, una, que en la base le pongan cemento para que este no se mueva y te quede el arbolito fijo para que no esté como en algún movimiento constante le pones cemento, una pasta no tan líquida para que se adhiera más rápido el cemento digo, la varita y no estés sujetándola aquí dos, tres horas, ¿no? es una capa pequeña en la parte de hasta abajo, no por completo al recipiente sino unos, que será, cinco centímetros más o menos y eso le exagero a lo mejor, sí, como de cinco, de cinco hacia abajo igual a lo mejor checa bien la parte que tienes de tu tronco porque por ejemplo este está rota igual si tu varita está de esta forma pues checa el tamaño que queda para introducirse y ahí vamos a colocar la vara la parte ya de arriba le puedes poner piedritas decorativas le puedes poner pedacitos de tela le puedes poner piedritas de río un poquito más grandes el color que tú quieras, a lo mejor a serrín también haya serrín en colores que decoren y tapen lo que es el cemento que viene en la parte de abajo entonces una vez que ya tenemos les digo este pedacito vamos a trabajar con él para que podamos colocarle la cera aquí lo que vamos a hacer es tomar un poquito de agua con los dedos de preferencia solo dos, lo que es el dedo pulgar y el índice los van a mojar y vas a tomar poquita cera esta se te va a pegar a los dedos y tú se la vas a colocar directo a tu varita hay un momento en el de la cera que sientes que se despega de tu mano entonces te van a ir quedando florecitas eso lo vas a ir haciendo hidratamos los dedos ¿por qué? porque la cera está caliente entonces hidrato mis dedos los meto a la cera y abrazo otra vez una varita hay que hidratar bien los dedos para que se alcancen a salir las florecitas les digo por ejemplo ahí ya se salió y te van a quedar como hoyitos que es lo ancho de tus dedos ok otra vez hidrato mis dedos en agua esta es agua fría bueno no con hielos pero si fría a tiempo y la cera pues está un poco tibia aguanta mis dedos aguanta el calorcito y se la pongo esto tú le vas a ir generando diferentes flores a tu varitas vas a esperar a que seque un poquito y luego despegas los dedos para irlo haciendo por eso les decía igual aquí en color si sientes muy fuerte el rojo se lo puedes pegar se lo puedes hacer en otro color diferente a lo mejor te digo un rosa un blanco unos colores más claritos también los puedes ir haciendo mande exacto ay aquí ya se enfrió hay que ponerla a calentar otro poquito si si te acerco por ejemplo este aquí se va a ir viendo mire el hoyito de mis dedos en este igual en el de arriba se hace con el hoyito de tus dedos para que quede ya aquí si quieres también con otro color puedes si te acerco no 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 ¡Gracias por ver!